La voy a con mi cosa de droga y con mi cosa de chan, si malo, hey. Curito Perú, ma. Mirá, Carlos. Hey. A ver, a ver, te quiero todo eso ahí. A ver, a ver, a ver, ahí. Hey. Yo no sé el momento y confieso que me estoy tan tímido en ese cuerpo, en esos besos. Todos esos abrazos se fueron y que no se han ido y leso. De que tú eras mi rumbo, quiero adripar, lleno de tu vida y te quiero buscar, pero algo me dice que no es el momento. No creo que yo no lo hago por otra mujer. No sé que me comen por lo que les confié, pero sé que no sabe que hay sentimientos. Si no ha sido el día, me duele, mucho tiempo que mi corazón se compre y no sabes eso es lo que hace jugar el tiempo y no me quedas en el sentido de todo el cuerpo y no me quedas en mi camino yo me he movido pero ni por nada que nada por este vacío y se me descante cuando te piste su sueño frío este libre es mi vida y el malo que no me río siempre está, no va a perderlo si no estás acá y no me vengo a perderlo si no estás acá y no me vengo a perderse, moza, ese es el mundo el grito cambiado para mí y no me desigual desde que no estás aquí que vamos a pensarte que te extraño y que es igual que esto es para ti dime no dime señora yo quiero comparte con repitadora soy el semantino del cuerpo al que noa ya la comienzo y con la voz de mi pistola yo pongo la grifa mientras tú no rolas no hay alguna explicación no es por qué esta situación tan río y no solución pelea, senso y perdón me quiere en su habitación no sé si en su corazón me mata la confusión se ve al igual que yo tanto pedir amor no creo que lo merece y me mató yo creo que me acompaña todo porque mi último color es lo quiero escuchar fuerte ahí eh no sé si no me he compuesto yo quiero estar tranquilo en ese cuerpo en esos besos todos esos abrazos Sentir mi estera, ser muy ineso Es que estará mi rumbo, mi ropa, mi pan Y creo que yo pienso Te quiero ocupar, pero algo me dice que no es el momento Yo, yo No creo opción, no creo que sea mujer Pese a que me pongan por lo que le conviene Pero sé que no saben a ese sentimiento Si yo vacío, mi vida me duele Escuchando por que mi corazón se compre Unos sueños, el sueño que me ocurre el tiempo